Hola Maru, hola Karo, bueno muchas gracias por la invitación, es un placer poder compartir tantos años de trabajo acá con todos ustedes, gracias a todos los organizadores y bueno como decía recién Karo, la idea era un poco contar lo que estamos haciendo en FLENI y en el IBIME relacionado a muestras derivadas de pacientes, en este caso son glioblastomas adultos, se lo mando a Risto, se escucha bien, les pedimos a las personas de la audiencia que por favor pongan en mute el micrófono así no hay interferencias, gracias. Bueno como les decía mi trabajo está enfocado principalmente en tumores adultos, en glioblastoma puntualmente y acá como para ubicarnos un poco aunque después de todas las charlas que estuvimos escuchando tan buenas y tan completas ya está bastante claro, mencionar simplemente que bueno los tumores pediátricos y los tumores adultos del sistema nervioso central, los tumores primarios son entidades bastante distintas y esto creo que era muy atinada a la pregunta que recién le hacían a María de por qué probar primero en adultos si son cosas diferentes y bueno esto creo que es un muy buen punto. Y nada, también reforzar el concepto de la importancia de trabajar en tumores pediátricos ya que estos tumores del sistema nervioso si uno toma la franja que va entre los 0 y los 14 años son los de mayor incidencia, así que incluso más que las leucemias según esta publicación. Bueno, después también otro dato fuerte es el porcentaje dentro de los tumores malignos, cuál es el porcentaje de glioblastoma y la verdad es que si uno toma todos los tumores malignos del sistema nervioso de adultos se encuentra con que la mitad de ellos son glioblastomas. Eso por un lado marca también la importancia de trabajar en este campo y bueno y de alguna manera también explica por qué la mayoría de los trabajos están enfocados en estos tumores, porque digamos son los más fáciles de estudiar porque se consiguen fáciles también. Como contaba también Pedro hace un ratito, hay una nueva clasificación que en realidad cada cinco años vienen cambiando y las últimas dos fueron bastante fuertes porque cambiaron un poco el paradigma y dejaron de lado los aspectos más histológicos y de anatomía patológica y se centraron principalmente en las alteraciones genómicas y epigenéticas, así que eso hizo que se cambien bastante las cosas y que se ponga un poco de orden y que se aclaren muchas cosas que no se podían explicar bien con clasificaciones más viejas. En esta nueva clasificación básicamente hay dentro de lo que se llama comúnmente como gliomas hay seis tipos, de esos seis tipos dos son pediátricos y cuatro son principalmente adultos y dentro de los adultos que es de lo que yo voy a hablar hoy hay un grupo que es el de los difusos, digamos de los tumores difusos que son los que no se pueden curar con cirugía por el comportamiento invasivo que tienen y bueno dentro de los difusos también tenemos tumores de distintos grados que como les decía recién se los clasifica en base a las mutaciones que presentan o no presentan. Acá es un esquema que lo puse simplemente para mostrarles cómo es una manera simplificada de diagnosticar estos tumores y principalmente marcar que dentro de todos los biomas difusos están los bioblastomas que son los IDH1 well type y los IDH1 mutados que también pueden ser de un grado 4 aunque pueden ser de menores grados. Esto lo cuento porque después voy a hacer una mención a una muestra que conseguimos. Bueno, hablando en particular de los bioblastomas, como venimos diciendo son tumores altamente agresivos, se incluyen entre los tumores más mortales que existen, tienen un crecimiento rápido, una gran capacidad invasiva, que esta es la característica quizás más sobresaliente, y muestran una elevada radio y quimiorresistencia y una gran heterogeneidad tanto intra como intertumoral. Y esta charla va a estar focalizada principalmente en esto último, en cuán heterogéneos que son estos tumores. Principalmente lo que yo les voy a mostrar es la heterogeneidad intertumoral, cómo una muestra de un paciente con glioblastoma difiere terriblemente y notablemente de otras. Y esto pone en evidencia la importancia de un enfoque más personalizado y de la medicina de precisión. Bueno. Willy, se mutió en la presentación. Perdón, ahí está, ahí me reactivé. No sé si fue hace mucho o... Cuando cambiaste la slide. Ah, ok. No sé qué habrá pasado. Bueno, una cosa que decía que se ha descubierto hace unas décadas es el concepto de célula madre tumoral, de cómo entendemos ahora los tumores. Antes se consideraba que los tumores eran un poco más homogéneas y con... Perdón, porque no me está respondiendo... Ahí va. Ahí va, ahí va. Listo. Bueno, les decía que hace unas décadas se descubre que existen en los tumores una población de células indiferenciadas, que son las células madre tumorales. Estas células son capaces justamente de dar origen al tumor, de propagarlo, y tienen ciertas características que las vuelven muy relevantes. Entonces, el descubrimiento de esta población fue también muy importante en la práctica porque permitió estudiar y ver cuáles son los requisitos que tienen básicamente para ser cultivadas en el laboratorio y de esta manera poder tener cultivos derivados de pacientes con una eficiencia mucho más alta que que estábamos acostumbrados usando líneas comerciales, ¿no? Entonces, para ir aclarando un poco qué son las células madre tumorales, básicamente es importante pensar que una célula madre tumoral, el nombre hace referencia a que son células que poseen características de células madre adultas, no tumorales, ¿no? Y estas características son, en principal, principalmente su capacidad de autorrenovación, es decir, de mantenerse como una población estable, son células multipotentes, que esto quiere decir que son capaces de dar origen a células diferenciadas de distintos linajes dentro del tejido al cual pertenecen, y hablando en particular de las células tumorales, de las células madre tumorales, son capaces de dar origen a tumores que recapitulan el tumor original. Esto es, si uno las inyecta en ratones, esperaría ver características del tumor original. Y un poco esta imagen esquematiza esto que les acabo de decir, de la comparativa entre lo que sería una stem cell o una célula madre adulta, de cómo está en el ápice de una pirámide jerárquica, que a su vez estas células van dando células más diferenciadas, y en el caso del tumor pasa algo análogo, y uno puede ver también, acá hablaríamos de heterogeneidad intratumoral más que inter, podría haber células tumorales con distintos grados de diferenciación. Y este modelo no está para nada en contrapunto con el clásico modelo de evolución clonal, esto lo aclaro porque muchas veces se cree que es el modelo de las células madre, el modelo jerárquico, va en contra del modelo de evolución clonal, y esto no es para nada así. De hecho, lo que se considera es que dentro de un tumor hay distintas subpoblaciones de células madre tumorales, que van a ir siendo seleccionadas según el avance a la enfermedad, y según los tratamientos, y van a ir seleccionándose los clones de células madre, más adaptadas a esas nuevas condiciones. Y después también otra duda que genera mucho este tema es cuál es el origen de estas células, si estas son las células que dan origen al tumor y que son las que permiten la progresión tumoral, bueno, ¿de dónde vienen? Y acá se sabe bastante y hay todavía cosas que no están del todo claras. Se ha demostrado en distintos trabajos, por ejemplo, que incluso células diferenciadas terminalmente pueden reprogramarse y volver a un estado indiferenciado y adquirir capacidades tumorigénicas y formar un tumor. Esto está bastante publicado, sin embargo, no pareciera ser lo más frecuente y lo que se cree que ocurre en la naturaleza, digamos. Porque para que se forme un tumor se necesitarían dos cosas, una célula indiferenciada y una célula con capacidad proliferativa. Y estas características principalmente las van a tener las células madre neurales o los progenitores tempranos que derivan de estas. El progenitor temprano además tiene una tasa proliferativa muy alta, lo cual aumenta también el riesgo de que esas células sufran mutaciones adicionales y pueda terminar transformándose. Así que quizás lo que pareciera ser es que todos los orígenes celulares son posibles, pero lo más probable es que estos tumores tengan lugar a partir de células madre neurales o más que nada de progenitores tempranos. Y a nivel del cultivo celular, la historia, para hacer un poquito de referencia, empezó en los 90 cuando investigadores lograron por primera vez cultivar células autorrenovables in vitro y de cerebros adultos del ratón. En esta época se discutía mucho si el sistema nervioso central de los mamíferos tenía capacidad regenerativa o no la tenía, entonces se investigaba mucho activamente y estos investigadores encuentran que bajo ciertas condiciones experimentales era posible mantener células de un cerebro del ratón adulto y que esas células podían también diferenciarse y dar los distintos linajes del sistema nervioso que son los ostrocitos, las neuronas y la oligodendroglida. Diez años más tarde, el grupo de Peter Dirks en Canadá hace lo mismo, o sea, trata de usar el mismo esquema experimental, pero en vez de partir de cerebros de ratones adultos, parte de tumores humanos de glioblastomas. Y encuentra básicamente que también hay una población que es capaz de mantenerse en vitro y de, bajo ciertos estímulos, tomar un fenotipo de mayor diferenciación. Y este mismo grupo, cinco años después, publica un trabajo en el que simplemente introducen un cambio que es las plaquitas de Petri, en vez de no hacerles nada y dejar que estas células, algo que no les conté, crecen en suspensión, formando las famosas neuroesferas. Las neuroesferas tienen la ventaja de que, bueno, dan un nivel de complejidad mayor al de los cultivos en adherencia, porque hay interacciones entre las células, pero también dificulta un poco más la derivación de las líneas y el crecimiento. Así que este mismo grupo publica un trabajo mostrando que si uno trata las placas con laminina, que es una proteína de la matriz extracelular, estas células ahora son capaces de adherirse a la laminina y crecer en monocapa, en dos dimensiones, lo cual facilita un poco el trabajo. En este momento, esto lo cuento porque en este momento yo estaba empezando mi doctorado y cuando leo este paper dije, bueno, las condiciones están dadas para ver si lo podemos reproducir acá en Buenos Aires. Yo justo había entrado en FLENI a hacer el doctorado y tenía el quirófano a 20 metros del laboratorio, así que propuse tratar de reproducir este paper y fue muy lindo poder ver que las cosas salían, porque muchas veces uno trata de reproducir algo y no sale nada. En este caso, todo iba saliendo muy bien. Así que ahora les cuento de qué se trata este protocolo. Este trabajo fue el trabajo que vengo haciendo básicamente hace 10 años y como van a ver al final de la charla, ahora estoy justo en una transición en donde estamos tratando de llevarlo a un nivel un poquito más complejo. Pero bueno, nada, nos ha servido para aprender mucho y para también ver de manera muy clara esta enorme heterogeneidad que hay en los glioblastomas y lo importante que es trabajar con muestras derivadas de pacientes. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de cultivar estas células? A diferencia, siempre comparándolas de los famosos cultivos clásicos de líneas comerciales. En primer lugar, que hay una cierta deficiencia en el establecimiento de estas líneas. Uno, más o menos, en mi experiencia, por lo menos uno entre tres, uno entre cinco intentos funcionan. Lo que yo creo y lo que he leído es que funcione depende básicamente de la naturaleza del tumor. Hay tumores que tienen alteraciones que van a facilitar que estas células crezcan in vitro y hay otros tumores que no van a tener esas alteraciones y las células, por más que uno haga todo perfecto, no van a lograr crecer. Así que bueno, con paciencia uno puede de alguna manera ir haciendo un biobanco y generando líneas, pero bueno, lleva su tiempo. Una alteración, por ejemplo, que está reportada, que es necesaria para que estas células puedan crecer in vitro, es la de lesión de un gen supresor tumoral que se llama PITER. Y en mi experiencia fue, o sea, yo esto lo leí en un trabajo bastante bueno y cuando me fui a mirar cómo me había ido con todas las muestras que había derivado, vi que todas las líneas que lograron establecerse con éxito tenían PITER lesionado, así que pareciera que esa es al menos una explicación. También permite trabajar en pasajes bajos. Esto es bastante bueno porque cuando uno trabaja con líneas celulares está trabajando con células que vienen cultivándose y proliferando desde hace décadas y se van agregando nuevas mutaciones, nuevos cambios y las células empiezan a alejarse un poco de la realidad del tumor. Acá uno trabaja con células que estuvieron hace muy poco formando parte del tumor así que de alguna manera reflejan mejor la realidad del tumor. Y después, bueno, quizás lo más importante de todo que es que permite que haya una correspondencia entre los datos clínicos y los datos celulares y moleculares. Uno puede buscar correlaciones y también puede, sobre todo, testear drogas y ver qué pasa en distintos contextos de distintos tumores. Acá, como para resumir esto que acabo de decir, ni bien empezaron a cultivarse las líneas derivadas de pacientes, se publicó un trabajo en donde comparaban la misma muestra cultivada en medios con suero, digamos, a la manera tradicional y con la nueva metodología y comparaban esas dos formas de cultivar con la expresión génica y el fenotipo del tumor original y veían que esta metodología efectivamente era mucho más cercana a la realidad. Y después hubo un trabajo también bastante interesante en donde alguien tuvo la idea de descongelar las famosas células U87 que son unas líneas con las que se trabaja hace mucho y comparar las líneas descongeladas de pasajes muy bajos en Suecia con las células que uno compra hoy en la TCC si quiere trabajar con U87. Y cuando las compararon vieron que no tenían mucho parecido. La buena noticia era que siguen agrupándose como células de tumores del sistema nervioso pero eran muy distintas de los pasajes bajos originales de la línea. Entonces esto también demuestra un poco la importancia de lo que les decía recién. Bueno, la metodología es bastante simple. Es disociar mecánica y enzimáticamente las biopsias que nos da el cirujano con bisturíes uno trata de fraccionar y de cortar en pedacitos lo más chiquitos posibles el tumor y eso usar después una enzima que se llama Acutasa que es muy buena porque es suave, tiene principalmente actividad colagenolítica entonces corta el colágeno sobre el cual las células se apoyan y no es una actividad proteolítica así muy agresiva como puede ser la de la tripsina. Así que podemos dejar estos fragmentos de tejido una media hora más o menos en la estufa con Acutasa y luego de eso seguimos digregando un poquito más con una pipeta o mecánicamente de alguna forma y ponemos las células en un medio libre de suero y definido definido con ciertos factores de crecimiento como el BFGF y el EGF que promueven la autorrenovación y la proliferación de las células y a partir de ahí hay que ver y chequear qué pasa con las células si las células efectivamente van a darnos un cultivo de células madre tumorales o si se van a quedar sin proliferar y van a empezar a morir. Entonces lo primero que se hace es evaluar si realmente se da esta propagación lo que estamos evaluando es justamente la autorrenovación luego de que veamos que el cultivo crece más o menos en condiciones estables lo que nosotros hicimos en FLENI era un análisis de las alteraciones genéticas y epigenéticas de las células que estaban in vitro comparándolas con las alteraciones que se venían en la biopsia que esto se hace como parte del diagnóstico en FLENI entonces ya teníamos esa información y esa rutina lo único que teníamos que hacer era agregar las muestras de la línea y ver si había un match entre línea y tumor. Después hacemos una determinación del fenotipo mediante inmunomarcaciones evaluando distintos marcadores de células madre tumorales y por último para ver que esas células mantengan su tumorigenicidad pese a ser cultivadas in vitro se las inyectan ratones inmunodeficientes y se evalúa la formación de tumores. Acá se los muestro rápidamente fíjense esta es la primera línea que es G01 que como les voy a contar más adelante es una IDH1 mutada y yo la cultivaba como si fuese algo normal y después me di cuenta que es bastante difícil conseguir estos cultivos y bueno las células como les decía si uno no pretrata las placas crecen en esferas acá era un novato yo y cultivaba las esferas muy grandes ahora me parece un desastre esto pero les quería mostrar la historia porque después pedíamos que en placas tratadas con laminina las esferas se adhieren y las células empiezan a migrar por la laminina y ahí uno puede establecer el cultivo en dos dimensiones y esto es reversible si uno a las células que se pegaron a la laminina las levanta con la cutaza y las pone de nuevo en una placa sin coating o sea sin laminina vuelven a formar esferas eso está bueno porque para determinadas cosas puede ser más práctico hacer experimentos en esferas y para otras cosas como van a ver ahora en adherencia bueno esto también es un ejemplo de cómo se conservaban ciertas alteraciones genómicas pueden ver por ejemplo G08 es el nombre de la línea acá yo las líneas las llamé G01, G02 y hasta G09 que son las que tenemos en el laboratorio caracterizadas y lo que pueden ver es cómo entre la biopsia y la línea celular que es la fila de abajo en celeste se conservan esas alteraciones entonces acá parece una obviedad pero es un punto importante para confirmar que realmente estemos cultivando células tumorales que no sean células que pueden mantenerse in vitro de las zonas neurogénicas del cerebro que es poco probable pero bueno la prueba hay que hacer acá les muestro cómo se ven los marcadores que hacíamos por inmunofluorescencia y por citometría de flujo para muchos marcadores todas estas células siempre eran positivas y fue bastante homogéneo el resultado la principal variación la encontramos en CD133 que es quizás uno de los marcadores más famosos de los que se habló mucho porque sirvió para identificar estas células al principio pero hoy se sabe que muchas células madre tumorales son CD133 negativas y bueno que CD133 es solo uno de tantos marcadores que se usan y acá les muestro imágenes que sacamos allá hace como 10 años cuando empezamos a validar estas líneas inyectándolas en ratones nude veíamos que efectivamente formaban tumores el problema de estos tumores quizás es que primero tardan mucho en desarrollarse y segundo son tumores bastante más homogéneos al compararlos con los tumores originales en los humanos y esto sin dudas es porque el hecho de cultivar las células in vitro durante mucho tiempo o incluso poco tiempo el hecho simplemente de ponerlas en un medio cultivo ya selecciona ciertas poblaciones se pierde heterogeneidad y bueno los tumores resultantes también son menos heterogéneos y acá les muestro una imagen hecha con un pet para animales que tiene Fledi que es muy interesante lamentablemente no lo hemos usado todavía demasiado pero siempre está la posibilidad y lo interesante del pet para pequeños animales es que nos permite hacer seguimientos del crecimiento del tumor en esa época solamente se hacía FDG que es glucosa con flúor 18 y que no es un buen radiotrazador para tomar el sistema nervioso porque el cerebro circundante capta mucha glucosa entonces hay mucho background pero si uno usa timidina o metionina marcada con radioactivos ven que acá se puede ver muy bien que el tumor se detecta perfecto esta es una imagen de Google que no fue tomada por nosotros pero la muestro porque en Fledi hoy en día si se hace metionina con carbono 11 y en Fledi que es timidina con flúor 18 con lo cual la posibilidad de algún día hacer estos desarrollos todavía está bueno y acá les presento a cuatro de las líneas con las que trabajamos así se ven las células a 24 horas después de procesarlas y más o menos ustedes verán que se parecen todos entre los cuatro pacientes diferentes tienen cultivos similares sin embargo después de dos o tres semanas de cultivar estas células encontramos que morfológicamente las diferencias son enormes no sé por ejemplo comparando G02 con G04 son cosas opuestas directamente o sea unas son bastante fibroblásticas y grandes y las otras son bien finitas y bueno muy chiquitas esto ya nos muestra la heterogeneidad intertumoral que hay para mí fue sorprendente ver esto cuando empecé el doctorado así que la tesis mía la enfoqué en estudiar un poco la identidad de estas células que son de dónde vienen y a dónde van entonces lo que nos planteamos fue usar distintos protocolos de diferenciación para tratar de ver un poco más de estas células porque si uno las cultiva en estado indiferenciado justamente como su nombre lo indica están indiferenciadas entonces mucho no podemos ver ¿cómo hacemos para diferenciarlas? le sacamos esos factores de crecimiento que necesitan para mantenerse y les damos tiempo les damos unos 14 días y en esos 14 días las células van a ir a un van a tomar un fenotipo van a tomar las características de algún linaje del sistema nervioso o por lo menos eso es lo que uno espera les empiezo a contar de G08 y G09 que son las que están acá fíjense que en el panel de arriba están en condiciones de indiferenciación en el de abajo están diferenciadas y están marcadas en verde con un marcador de astrocitos que se llama GFAP y en rojo con un marcador de neuronas que se llama MAP2 cuando las células se diferencian fíjense G08 es impresionante cómo toman un fenotipo de astrocitos y hay una muy baja población MAP2 positiva en rojo chiquititas que serían unas neuronitas que ahí aparecen con la línea G09 pasa lo mismo nada más que podemos ver una población un poco más abundante de células MAP2 positivas o sea con un fenotipo de neuronas sin embargo en otros tumores no veíamos esto y eso llamó mucho la atención porque las células no tomaban ninguna morfología clara neural ni astrocítica ni de oligodendrocito ni de neurona tomaban un aspecto medio mesenquimal fibroblástico que era positivo para GFAP estos tumores los fibroblastomas son todos positivos para GFAP o prácticamente todos positivos y eso lo mantenían pero no veíamos ninguna morfología neural asociada y en ese momento dijimos bueno a ver vamos a tratar de estudiar un poco más porque se había publicado que el BMP4 que es un morfógeno que opera mucho en el desarrollo temprano de embrionario podía modular el linaje a donde estas células se diferenciaban entonces empezamos a jugar con las concentraciones de BMP4 que había en el médico desde no agregándole nada de BMP4 o poniéndole bajas dosis o altas dosis y lo interesante es que vimos que algunas líneas como esta que es G08 y también pasada en G09 nosotros podíamos pasar de ver cierta población con fenotipo neuronal y algo de astrocitos a favorecer más a los astrocitos y de inhibir a las neuronas y después en altas concentraciones de BMP4 dejar de ver estos fenotipos neurales y empezar a ver lo que veíamos en algunas de esas líneas que les mostré antes o sea que no era una rareza de esa línea sino que era algún fenotipo que estábamos viendo y no entendíamos bien qué era otras líneas eran más simples les agregábamos BMP4 y siempre daban astrocitos por ahí astrocitos mejor reformados y más vistosos pero astrocitos al fin entonces esta línea por ejemplo no era muy multipotente no era muy plástica y coincidía con que por ejemplo expresaba poco C133 que era un marcador asociado a la capacidad STEM de estas células y después bueno llegaba a G03 que era una de las que les mostré que nunca veíamos la morfología astroglial ni neuronal y acá variábamos también las concentraciones de BMP4 esperando ver algo y no veíamos nada siempre era lo mismo y en ese momento mi directora me dice mira encontré que hay trabajos que muestran que las neural stem cells o sea las células madres neurales no tumorales con altas concentraciones de BMP4 son capaces de dar células con fenotipo de músculo liso así que por qué no probás un marcador de músculo liso que es la actina de músculo liso y nos encontramos con que G03 era positiva efectivamente para esta actina y que G09 igual que G08 que eran las que cuando uno le agregaba mucho BMP4 también tomaban ese fenotipo también eran positivas para actina de músculo liso entonces estábamos frente a un fenotipo raro que uno no esperaría ver quizás ahora bueno ya van a ver que hubo más publicaciones y esto se empezó a ver un poquito más pero en su momento para mí fue una rareza enorme y de hecho fue el punto novedoso de mi trabajo y quisimos ir un poquito más cuando estaba terminando la tesis y dijimos bueno vamos a ver qué pasa con la expresión de las vías de BMP en estas células a ver si con esto podemos explicar por qué las líneas van a fenotipos tan distintos y encontramos algo buenísimo que era que G03 que era esta que daba músculo liso tenía una expresión endógena de BMP4 mucho más alta que el resto entonces ella se estaba fabricando su propio BMP4 no necesitaba que yo le agregue de afuera en la placa entonces cuando uno le liberaba el camino para que se diferencie al sacarle el EGF y el BFGF las células solitas tomaban este fenotipo después había otra línea que tenía un fenotipo más de no son tumores tan neuronales estos pero tienen un componente neuronal esta quizás era la que mayor componente neuronal tenía y lo interesante es que expresaba más que el resto que es un antagonista de BMP4 que si vamos para atrás un minuto el fenotipo neuronal estaba en las menores concentraciones de de BMP4 o sea uno llegaba a ver a marcar más el fenotipo neuronal cuando cuando impedía que el BMP4 tenga actividad entonces esto también coincidía y después vimos que en las células en donde había un fenotipo de astrocito muy marcado esas células expresaban más un receptor de BMPs que se llama el BMPR1B y que justamente está involucrado en la diferenciación de astrocitos así que eso nos permitió digamos este análisis entender un poco los fenotipos de las distintas líneas y como yo les decía recién pudimos ver que hay también un patrón al que siguen todas o por lo menos todas las con las que yo trabajé un patrón de diferenciación que es que si uno mantiene bajos niveles de BMP4 va a favorecer la diferenciación neuronal si va aumentando el BMP4 va inhibiendo esa diferenciación neuronal y favoreciendo un poco la astroglial y si se va a altas concentraciones de BMP4 inhibe la neuronal y la astroglial y da esta de músculo liso o quizás pericitos porque en ese año cuando yo estoy terminando y poniéndome a escribir la tesis sale este paper en Cell que muestra que efectivamente células de glioblastomas son capaces de diferenciarse a pericitos vasculares los pericitos son las células de músculo liso que recubren el endotelio y que estarían formando entonces parte de la vasculatura tumoral o sea el mismo tumor formaría su propio tumor su propia vasculatura perdón y después me había quedado una línea que era G02 que se las mostré al principio no sé cómo estamos de tiempo pero si necesitan que acelere acelere un poquito Willy por favor acelerar un poquito perfecto bueno era una línea que era negativa o sea que era negativa para los fenotipos astrogliales y neuronales y dijimos bueno seguro va a ser positiva también para actina de músculo liso sin embargo hicimos la inmunofluorescencia y dio negativa y después de un tiempo habiendo secuenciado las células y estudiarlas y estudiarlas encontramos con que estas células G02 tenían una firma endotelial o sea una expresión de genes endoteliares entonces de nuevo nos estábamos encontrando con otro fenotipo vascular y acá hubo tres papers independientes que mostraban esto también entonces era muy interesante ver cómo pacientes distintos veíamos que iban a distintos fenotipos vasculares y entonces se empezó a hablar mucho de la transdiferenciación endotelial y un hallazgo notable que encontramos fue que hay un colágeno que se expresa tanto en endotelio como en pericitos que rodean al endotelio y justamente estas dos líneas la expresaban o sea esto de alguna manera también demuestra estos fenotipos vasculares y llamativamente cuando estudiamos la migración de estas células encontramos con que las dos líneas que tenían fenotipo vascular que son G02 y G03 migraban mucho menos en respuesta a hipoxia y la hipoxia lo que uno esperaría que haga es aumentar la capacidad invasiva de las células porque migran a lugares más ricos de nutrientes y en estos casos en donde teníamos los fenotipos vasculares las células preferían quedarse y no migrar y tenemos la hipótesis y es lo que estamos tratando de estudiar en mayor profundidad la hipótesis es que frente a la hipoxia estas células como tienen cierto fenotipo vascular van a intentar generar vasos sanguíneos y revertir de esa manera la hipótesis en vez de migrar a zonas más ricas así que bueno esta era la línea IDH1 que les quería mostrar pero como estamos cortos de tiempo vamos para adelante y bueno con este trabajo básicamente lo que vimos es esta enorme heterogeneidad intertumoral y la importancia de las de trabajar con las muestras derivadas de pacientes y como les dije al principio estamos en un momento en una transición en donde estamos intentando poder tener modelos un poco más completos que estas líneas porque estas líneas por más que nos reflejan un poco la naturaleza de la célula tumoral de cada paciente no tienen microambiente y no tienen un montón de señales que son importantísimas así que ahora estamos empezando a tratar de de aprovechar al máximo las muestras y poder estudiar los infiltrados inmunes por un lado establecer la línea por otro con esa línea poder hacer co-cultivos con células del sistema inmune y bueno también tener suspensiones de celulares congeladas para eventualmente si la línea lo amerita hacer secuenciación de célula única y bueno tener un como un panorama más más amplio cuando yo empecé a hacer esto lo único que se nos ocurría era tratar de tener las líneas y ese era el éxito así que ahora queremos ir un poquitito más allá y en este sentido también hay otra cosa muy interesante que es el cultivo de organoides y con esto termino los organoides son básicamente pedacitos de tejido tumoral que se cultivan in vitro se cultivan en un medio muy parecido al que yo les contaba cultivamos nuestras líneas y tienen la ventaja de que uno en tiempos cortos ni bien lo deriva tiene presencia de células vasculares tiene presencia del sistema inmune y tiene presencia bueno básicamente de toda la estructura y la arquitectura del tumor esto genera mucho interés obviamente para el testeo de drogas y bueno es factible y es una de las cosas también hacia hacia donde queremos ir así que bueno con esto termino muchas gracias por el tiempo y perdonen que a veces se hace un poco largo muchas gracias bueno con esta me despido con esta foto que representa un poco la interacción entre Gabriel Rabinovich de Libime y Gustavo José Bleber de Fleni y Blanca que es la jefa de oncología que nos ayuda siempre mucho con sus ideas y bueno despedirme con esta imagen que simboliza un poco la necesidad de vincular la ciencia básica con la medicina que es la jefa Gracias por ver el video